Desde Alcantarilla es el nombre de mi pandilla De lo más bajo a lo más alto y de orilla a orilla Se quita las semillas, se envuelve y se enciende Entre 65 días de enero a diciembre Hielo de siempre, riñas y costales con un chingo de fallas Que nunca se acaban, las luces se apagan Se prenden la mecha, uno hace ceniza Otro busca bote, de la cosecha aquí traigo el rebote Salimos a flote con toda la banda Que hoy me acompaña, pura chingonada Contra policías, deja las fantasías De la onda 13, respeto merece Pendejos que se crecen, acaban mal y ese Ganchados por las drogas, el alcohol y las panochas Hasta la fecha, victorias son muchas Estrucha, escucha lo bueno Ahí viene de nuevo Estrucha, escucha lo bueno Ahí viene de nuevo Lucha, se escucha, arrancones y frenos Todos bien sordeados se preparan pa' lo bueno La cosa está crítica, pura mezcla química La fiesta típica lírica de lo mejor Ya pasó el tiempo, este es el nuevo dólar O me hace segunda, la maldad abunda La muerte es vagabunda y ya pasa de la una Rayando paredes, tumbando a bueyes Violando las leyes, en la calle los reyes Así que no juegues con la cosa seria Te dejan desnudo, te tumban la feria Y pom pom, disparos y gritos Porque todos mis homies aquí son adictos Porque todos mis homies aquí son adictos Estrucha, escucha lo bueno Lo bueno, ahí viene de nuevo Estrucha, escucha lo bueno Lo bueno, ahí viene de nuevo Estrucha, cuídate la espalda Escucha, no confiese nadie Lo bueno, ahí viene de nuevo El pinche desmadre Lucha, cuídate la espalda Escucha, no confiese nadie Lo bueno, se vive en la calle Ahí viene de nuevo El pinche desmadre Lucha, cuídate la espalda Escucha, no confiese nadie Lo bueno, ahí viene de nuevo Lucha